Crece y crece ¿Y cómo crece? ¿Cómo lluvia de febrero? ¿Cómo cambias cada día? Pataleos por un festejo ¿Cómo cuento tus latidos? ¿Cómo sueño tu sonrisa? ¿Cómo escribo tus lamentos? Si ya sabes cómo siento Si ya sabes cómo sueño Si ya sabes que te pienso No me importa cómo vengas Si eres hombre o eres reina Y no me importa cómo sea Si eres bella o eres bestia Yo te imagino como el rey O la reina de mi fiesta Como el héroe de mi cuento O la dueña de mi fiesta Sonriendo y respetando Siempre amando, siempre amando O la dueña de mi fiesta O la dueña de mi fiesta O la dueña de mi fiesta Seas el mundo que te espera Nunca dejes que te diga Así no quiero que seas ¿Por qué? ¿Quién escucha tus latidos? ¿Quién protege tu sonrisa? ¿Quién esconde tus lamentos? Tú ya sabes lo que siento Tú ya sabes lo que sueño Tú ya sabes que te espero Tú ya sabes que te espero Y no me importa cómo vengas Si eres hombre o eres reina Y no me importa cómo seas Si eres bella o eres bestia Yo te imagino como el rey O la reina de mi fiesta Como el héroe de mi cuento O la dueña de mi fiesta Sonriendo y respetando Siempre amando, siempre amando Y no me importa cómo vengas Si eres hombre o eres reina Y no me importa cómo seas Si eres bella o eres bestia Yo te imagino como el rey O la reina de mi fiesta Como el héroe de mi cuento O la dueña de mi fiesta Sonriendo y respetando Siempre amando, siempre amando O la dueña de mi fiesta O la dueña de mi fiesta O la dueña de mi fiesta Sonriendo y respetando Por festejo, como cambias, como cambias, como cambias, pataleros por festejo. Oh, 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 oh.